¿Quieres ser protagonista del cambio? Te invitamos a formar parte de este viaje, ahora de manera virtual, el 3 de noviembre. Un nuevo encuentro en donde nuestros expertos y líderes compartirán sus puntos de vista sobre los nuevos desafíos post pandemia. Hoy más que nunca es importante poder ofrecer una mejor experiencia para el bienestar de las personas. Y poder equilibrar el costo y la productividad de una organización. Contamos con vos para ser parte del cambio. Construyamos juntos un futuro brillante para esta nueva normalidad. ¡Gracias!